¿Qué tal amigas de Retos Femeninos? Soy Concha León Portilla, encantada de estar aquí con ustedes en este programa que se llama Los Nuevos 60 y en esos Nuevos 60 invitamos amigas y personas que han tenido una trayectoria pues que yo admiro, personas que han tenido unas vidas muy bonitas o que tienen algo que decirnos. Aquí ya saben que lo que se trata es compartir nuestras riquezas y nuestra experiencia, nuestra sabiduría y hoy está con nosotros Guadalupe Álvarez. Bienvenida querida Guadalupe. Ay qué gusto Concha, no sabes qué gusto poderte ver aunque sea por Zoom porque tengo tan buenos recuerdos de nuestra carrera, de nuestra amistad, de cómo aprendíamos, de cómo nos divertíamos, de la admiración que yo tenía por ti porque tú hacías las cosas muy bien y yo era súper tímida, pero bueno la verdad es que estoy feliz de estar contigo. Ay yo también estoy feliz de estar contigo y bueno toda tu carrera, Guadalupe y yo estudiamos juntas el principio de la carrera de comunicación, entonces pues eso es hace muchísimos años, porque si tenemos 65 las dos estamos parejas, eso ha de haber sido hace como 47 años. Salimos a los 21, entonces sí, hace un buen. Hace un buen, pero fíjense qué padre, ¿no? Poder seguir teniendo ese contacto y sobre todo ese retomar estas amistades y ese volver a ponerte en este, las mujeres somos muy buenas yo creo para para volver a ponernos este al día y para retomar cosas que valen muchísimo la pena. Guadalupe, me gustaría que le cuentes a las personas que están aquí tu trayectoria, saliste de la universidad y qué pasó. Bueno, yo soy de San Miguel Allende, entonces obviamente y menos entonces, ahora ya hay buenas universidades, la verdad, pero entonces no había universidades y me fui a estudiar a la Ciudad de México, la verdad es que quieras o no, pues yo soy de pueblo y además me gusta, estoy orgullosa que soy de pueblo y me fui a la Anáhuac donde todo era nuevo, todo era grande, todo era nuevo, no tenía una sola amiga, un solo amigo y sí les puedo decir que al principio fue complicado, pero creo que eso me ayudó a poder tener fuerza para después hacer más cosas. Entonces salgo de la universidad, bueno, ya no en la Anáhuac, sino en la del Nuevo Mundo, que creo que ya ni existe, ¿verdad? Ya no existe. Pero bueno, este y de ahí me, bueno, durante la, durante la carrera yo trabajaba en Televisa, en el departamento de noticieros, de verdad de achichincle, de la achichincle, de la achichincle, sin embargo me gustaba porque también volví a aprender. Lo que yo siempre he tenido es que a mí me gusta aprender. Empecé trabajando con Chayo, no sé si tú sabes, a los ocho años porque me gustaba trabajar, no porque mis papás me obligaran ni nada, pero a mí me gustaba trabajar y me gustaba aprender y de ahí tuve campos de verano y ya mi trabajo más formal desde la secundaria hasta prepa fue, era recepcionista de un hotel muy bonito aquí de San Miguel, Villa Santa Mónica. Ya me voy a México, empiezo a trabajar en Televisa y cuando salgo de la carrera fue difícil, que me imagino que a ti te pasó porque no tienes experiencia, entonces no te contratan porque no tienes experiencia, pero ¿cómo tienes experiencia si no tienes trabajo? Total, por suerte acabé en Noble y Asociados, donde también aprendí mucho, fue un aprendizaje muy difícil porque mi jefa la verdad era una maldita, pero le agradezco que me enseñó, era maldita, 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 de verdad, de esas mujeres que yo creo que le costó mucho trabajo llegar a donde estaba y entonces se había tenido que hacer muy dura, lo cual pobre, porque si era dura y si era bien maldita, pero aprendí mucho, ahí estuve manejando como ejecutivo a Junior Cartier y algunas cuentas de Playtex, algunas cuentas de la Azteca, algo de Procter & Gamble, entonces aprendí mucho. Ahí me fui, tengo una carrera larga, ¿seguro quieres que la cuente toda? A ver, bueno, vamos, vamos, vamos. Sí, porque larga. Bueno, rápido, de ahí me fui a Lili Ledí, donde aprendí muchísimo a hacer eventos, estuve en promociones y aprendí algo que ahora me sirve mucho, que es la logística de hacer eventos, eventos vacíos. Cuando cierre Lili Ledí, me, bueno, me corren, igual que nos corrieron a todos, pero con la fortuna de que me dieron un año de trabajo y un coche a los 25 años, entonces yo me sentía riquísima. Mi jefe de entonces me dijo que si me hacía socia de una agencia de publicidad con él, le dije que sí, pero que me diera chance de un mes regresar a San Miguel, porque hacía mucho que no estaba tiempo, me regreso, me vuelvo a enamorar de San Miguel, le digo ya no regreso, y con el dinero puse una tienda de arte popular, que realmente es una de las cosas que más me apasiona, los textiles y el arte popular, como pueden ver atrás, una tienda, la cual duró 25 años. Cuando estando en la tienda, empecé a hacer cositas de decoración, llega un americano y me dice, oye, ¿tú me puedes hacer más cosas? Yo siempre he dicho que sí, aunque no sepa, ya aprenderé después, y le dije que sí, me empezó a hacer unos pedidos chiquitos, y a partir de eso me dijo, oye, quiero que me haga, empecemos a trabajar ya por trailers, yo le dije que sí, sin tener ni idea, pero entonces contraté, mis papás tenían una fábrica de vidrio, entonces tenía yo mucha idea de cómo hacer la producción, y la exportación al extranjero y todo, porque la mayoría era para exportación, entonces dije que sí, y empecé a conseguir artesanos, y a que ellos me hicieran las cosas, como pude, este, hice una bodega, y ahí fabricamos durante otros 25 años, o sea, la tienda la tenía, ya está, artículos de decoración, que todo era hecho a mano, pero lo vendíamos en Europa y en Estados Unidos. ¡Qué bárbara! Fue bien padre, porque, pues me abrió los ojos a cómo nos ven en el extranjero los mexicanos, que nos ven como talentosos, artísticos, bien hechos, porque desgraciadamente a veces nosotros no nos vemos como somos, no nos vemos la maravilla que somos, somos creativos, que de verdad, o sea, a mí me impresiona, o sea, no sé, tú vas a Estados Unidos y vas, se te descompuso algo, y tienen que buscar la parte especial, aquí, si necesitas, con un pasador te arregla el maestro la cosa, después ya lo arreglará bien, pero esa creatividad que tenemos como mexicanos es una de las cosas que yo estoy enamorada. Entonces, ahí duré, mientras, en 1999, con una de mis clientes, que somos muy amigos, formamos una compañía que se llamaba Mary Jane Bags, María, de María Guadalupe, Jane, de Jane, mi amiga, bueno, mi socia, que eran unas bolsas hechas de, que ahora todo el mundo las hace, pero eran del material de plástico de los mercados, sí, pero fuimos la primera compañía que las hizo, es más, salí yo en expansión de como, este, que unas cosas muy modernas, mi papá me decía, pero qué cosas tan feas haces, pero a mí no me importaba que él me decía que eran feas, porque yo veía que en ese momento a los extranjeros les gustaba muchísimo, entonces vendimos en Takishima y en Japón, o sea, la verdad es que fue muy divertido. Antes, como cuatro años antes, yo me había tenido que ir de México por algunos problemas personales a vivir a Estados Unidos, y entonces empecé a conocer más este mercado, empecé a ver cómo nos ven y todo, y entonces de ahí pude entender cuáles eran las necesidades, que creo que eso es bien importante, sobre todo entender qué es lo que quiere, pues con quién van a trabajar, ya sea una novia ahora, o una señora que quiere una bolsa para, aunque sea de plástico, pero que en ese momento eran muy elegantes, ¿no? Ese negocio nos duró cinco años, porque cuando empecé con mis socios, Billy Jane, dijimos, empezamos juntos, terminamos juntos. Ellos tenían otros proyectos, y decidimos venderla, sin embargo, yo me quedé produciendo las bolsas, porque se hacían aquí en México durante todavía muchos años más. Al mismo tiempo, mis hijos iban creciendo, yo me había divorciado cuando Pato tenía como dos, y José tenía como cuatro, muy chiquitos, y yo tenía que salir a trabajar mucho, y sobre todo viajando a Europa y a Estados Unidos, y estaban en una edad difícil. Como yo creo que todas las mamás y papás sabemos, los hijos tienen edades muy difíciles, y la adolescencia en San Miguel no fue fácil, por lo cual decidí, aún teniendo la fábrica, que iba a empezar algo más local. Y hablando con una amiga, me dice, oye, ¿y por qué no? ¿Tú qué viajas tanto? ¿Por qué no compramos manteles, sillas, mesas, todo eso? Y empezamos un negocio de renta para eventos. Esto hace casi 20 años, las bodas en San Miguel iban empezando. Casi no había nadie, estaba Linda Walkovich y Alicia Vilar, que la verdad yo las respeto porque fueron las que empezaron las bodas en San Miguel. Pero no había, o sea, tenían que traerlo de México, y ya. Entonces hice, compramos todo, y empezamos nuestro negocio de renta, y a las dos rentas ya me habían quemado los manteles, ya habían, las sillas las habían dejado afuera y se habían, se habían mojado. Entonces dije, no, no, pues toda la inversión se va a echar a perder. Entonces decidí, decidimos que mejor empezábamos desde nada, y hacíamos todo el negocio de planeación y banquetes. Entonces empezamos realmente, yo la primera vez que tuve boda, no vine a la misa, o sea, pésimo, pésimo. Porque en ese entonces nadie te enseñaba, concha, tú lo sabes. Muchas de las carreras que, o lo que tú haces y lo que yo hago, pues fuimos de las pioneras, o sea, lo hicimos por instinto, ¿o no? Sí, claro, claro. O sea, va uno como puede aprendiendo. Pero tú te avientas a todo, qué bárbara. Si tengo una, que creo que eso lo heredé, fíjate que me acabo de enterar que me lo heredé de mi abuelo, Luis, que su primer negocio fue comprar mulas y transportar madera en Puebla en los 1800, a los 18 años. Entonces sí creo que lo de, pues me aviento a ver cómo le hago, viene de mi familia, de mi papá. Mi papá era maravilloso, ¿sabes qué? A los 60 años empezó su fábrica de vidrio soplado sin, igual que yo saber nada, un americano le dijo, oye, ¿y no sabes quién pueda venderme vidrio soplado? Dice, yo, pero ya tienes fábrica, no, pero seis meses la pongo sin saber nada. Entonces creo que... Es admirable, admirable, así eres tú. Pero bueno, y entonces sí, qué maravilla de tu abuelo con lo de las mulas, qué interesante. Entonces, bueno, entonces empezaste a tu negocio, que sales en todas las revistas, has tenido premios mundiales y eres la rockstar de las bodas en San Miguel Allende, pero cuéntanos. Pues entonces empecé, te digo, sin hacer nada y poco a poco empezamos a trabajar. Desgraciadamente la sociedad con mi amiga terminó porque a mí me gusta trabajar y ella no, y cobrábamos lo mismo. Y creo que en una sociedad o en una amistad todo debe ser más o menos parejo. Entonces empecé yo con Pensy Bodas, que ahora se llama, que Pensy quiere decir amor o deseo en su ajili, porque yo quería un nombre chiquito, no quería mi nombre porque siempre he creído que los negocios no deben de tener el nombre de la persona porque si por algo yo no estoy. Claro. Entonces siempre yo he pensado mejor otros nombres y de ahí empezamos a aprender, aprender, aprender y a crecer, a crecer, a crecer y ahora estamos más o menos haciendo un promedio de 90 bodas al año, además los rehearsal, le seguimos trabajando más para el extranjero, no sé por qué, no sé si tiene que ver con que yo vivía allá y como que les entiendo más, pero los México también hacemos muchas bodas de mexicanos y de todos lados. Es muy divertido porque igual vuelvo a lo mismo, aprendes mucho. Pero espérate, es en San Miguel Allende, las bodas se las haces a los extranjeros en San Miguel Allende para que se entienda que no es que vas a Estados Unidos. Ah, no, 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 yo tengo amigas que van a otros lados, pero la verdad es que yo prefiero, yo creo, yo amo San Miguel y quiero que el dinero se quede en San Miguel, que los empleos se queden en San Miguel, que les demos el entrenamiento a la gente de San Miguel para que San Miguel tenga mejor vida, la verdad. Claro, entonces está sensacional porque entonces haces 90 eventos más o menos al año, los rehearsals que son los ensayos de estas bodas y además supongo que no solamente haces bodas, de repente te piden otro evento y por supuesto que lo haces. Yo hago, ahora sí que hago lo que sea, concha. Bueno, ok, entonces tienes una pregunta. Ah, y me falta, mi último, último proyecto es empecé hace como siete años, a mí me gustan los textiles, igual que tu marinovia, pero no sé si es común. Y entonces empecé a coleccionar y llegó un momento que dije, no, 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 o sea, no puede ser que tenga esto. Y abrí dos tiendas de, son textiles hechos a mano y algunas cosas también hechas a mano, en donde trabajo con los artesanos, les mando yo las telas para que, pues las telas o el hilo para que su trabajo valga, y las tenemos aquí en San Miguel y se llama María Brunel y está bien padre, me divierte mucho. Te divierte mucho, entonces tienes las dos tiendas. Ayer tuve que cerrar una, tristemente, porque así es, las cosas tienen ciclos, pero seguramente en un ratito busco otro lugar y la abrimos. Sí, pues sí, pues sí, lo que pasa es, bueno, ok, o sea, todo, es que las cosas, las historias de repente contadas así, como que se siente que cualquiera podríamos hacerlo, ¿no? Pero no, o sea, ¿cómo es tu tolerancia o cómo te enfrentas a ese? Porque eso necesitan los empresarios, ¿no? Ese, de repente, eso es arriba y abajo, ¿no? De repente es tener que cerrar, tener que separarte de un socio, tener que afrontar que esta vez no salió el negocio y de dónde saco inversión para sacarlo adelante. Tu carácter, ¿cómo enfrentas eso y qué consejos podrías darle a las mujeres que te están escuchando en retos femeninos sobre esto? Bueno, uno pide ayuda, yo creo que no podemos solas, yo tengo años de terapia, años de consultorías, años de chamanes, años de astrólogas, años de, o sea, yo le pido ayuda a todo mundo porque no puedo. Y hay días que son muy difíciles, hay días que dices, ya no quiero más. Este año para mí fue complicado porque cumplí 65 y los amo. Realmente a mí me gusta mi edad, pero yo sentía que a lo mejor ya no iba a ser relevante y entonces este, me viajé muchísimo este año, muchísimo, muchísimo, y yo pensé que ya iba a empezar a retirarme, entre comillas, porque pues nunca voy a poder, pero menos. Y entonces este año, primero estaba yo muy feliz porque dije, yo ya no voy a trabajar, la verdad es que ya mejor me voy a dedicar a hacer proyectos de apoyo social, bla, bla, bla. Pero a la hora de regreso, ahora el 20 de noviembre, San Miguel, ya, es mi último viaje, me di cuenta que sí quiero ser relevante, que sí quiero seguir trabajando, que sí quiero tener retos, que sí quiero tener una nueva vida, que siento que estoy empezando algo nuevo, aunque son con empresas pasadas, pero para eso, pues sí he pedido mucha ayuda. Mucha, como les dije, de amigos, de mis hijos que ahora son mis socios, de consultores, de chamanes, de quien sea, ¿no? ¿Qué es la ayuda que pides? Pues la ayuda que pido a veces es solamente que me escuchen para yo poder escucharme, porque no sé si te pasa a ti, Concha, ¿no? Que a veces lo tenemos todo en la cabeza, pero no lo ponemos en voz alta o no lo ponemos en papel, y entonces te confundes, ¿no? No sabes qué quieres. Entonces, a veces solamente quiero que me escuchen y que a lo mejor me ayuden a, como les digo yo, a curar mis ideas, porque traigo una idea por aquí, traigo otra por acá, y como que no las aterrizo. Entonces, estas últimas tres semanas, realmente he pedido mucha ayuda, y ahí voy, ahí voy. Creo que ya voy volviendo a encontrar mi camino, el cual sí va a incluir mi negocio, sí va a incluir nuevas empresas, sí va a incluir cosas sociales, pero también va a incluir muchos viajes. Va a volver otra vez, otra vez son los muchos viajes. Bueno, sí, yo comparto contigo esa pasión, la de los viajes. Sí. Los textiles, no. O sea, bueno, me parecen preciosos, pero los viajes, sí. Y a ver, platícanos, porque hiciste una obra social muy importante y la hiciste en África. Dinos de ese país, perdón, no, ya sé que África es un continente, dinos en qué país y dinos qué fue lo que te llevó a hacerla y más o menos en qué consiste, o sea, porque fue algo muy importante. Pues fíjense que yo ya tenía mucho tiempo queriendo hacer algo importante como una escuela. Traté de hacerlo en San Miguel y desgraciadamente por cosas internas, que no me voy a meter en eso, no se pudo. Y la verdad, sí, todavía me da tristeza que haya tenido yo que irme a otro país, pero bueno, así es y ya. El año pasado me fui de voluntaria con una organización que se llama Game Rangers International. Ellos realmente se dedican a cuidar elefantes y rehabilitarlos más que cuidarlos. Y yo tenía, toda mi vida me han gustado los elefantes, entonces quería ir a aprender. Y también quería el reto de, pues, quedarte en una casa de campaña, quieras o no, somos princesas, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mi camita calientita y mi baño, donde es el agua. O sea, y entonces quería el reto, quería a ver si podía. Entonces me fui un mes a Zambia. Esta organización es increíble. Si pueden, se llama Game Rangers International, te mando el link y véalos, porque lo que hacen, que eso yo no lo sabía, es que sí, ok, sí rehabilitan a los elefantes, les dan de comer, todo eso, los dejan volver a ser libres, que es increíble, pero cuidan mucho a la comunidad, porque sin que la comunidad esté comprometida con el medio ambiente, pues, lo siguen matando, este, todo eso. Entonces, mucho de lo que hicimos, no nada más era estar con los elefantes, sino ir a comunidades, a comunidades cerca de Lusaka, con mujeres que ya tienen su panadería, o que estaban, que son agricultoras, o que a lo mejor estaban buscando algo. Entonces, el grupo que yo tenía de voluntarias estaba bien padre. Obviamente yo era la mayor, que la verdad yo me sentía igual de joven que la de 19, me da igual. Este, luego había una, una mujer de Nueva Zelanda, como de 50, una chava alemana y una chava holandesa. Y entonces, de repente empezamos a platicar de cómo le podemos ayudar a estas mujeres a que emprendan algo. Y entonces, yo con mi amor a los textiles, y allá tienen unas telas que se llaman chitengue, que es muy africana, ya sabes, estos colores. Entonces, les digo, oigan, ¿y por qué no las enseñamos a hacer bolsas de mandado? Yo como traía esto de Mary Jane, bolsas de mandado, y las enseñamos. Entonces, fuimos, nos llevó la, nuestra guía Betsy a comprar telas, compramos las telas, las primeras las hicimos nosotros, para ver más o menos. Unas de las chavas sabían coser, otras no, pues las enseñamos. Y luego nos fuimos a enseñar a estas comunidades, a las señoras, desde acortar la bolsa, medirla, y hacerla todo a mano. Entonces, te das cuenta que con un poquito de empujón que tenemos todos, pero voy a hablar de mujeres, porque estamos en un programa de mujeres, con un poquito de empujón que alguien te dé, con un poquito que alguien crea en ti, que te diga por aquí, está bien. Entonces, estoy súper orgullosa porque, bueno, ahorita sigo contando de esto, pero, este, cuando ahora regreso en agosto, otra vez a Lusaca, y voy a ver a las señoras, ya tienen su empresita. Y van a los bazares y venden sus bolsas. Entonces, está padrísimo. Sensacional, claro, emocionante, qué maravilla, qué satisfacción. Es una gran satisfacción. Entonces, lo hicimos con tres diferentes grupos de mujeres, y una de las veces que íbamos a visitar esta comunidad, llegué a, llegamos y tenían su escuelita. Y la escuelita era, pues, como muchas chocitas que hay en México. Tampoco es que digas, soy alemana y no he visto nunca eso, ¿no? Este, unas chocitas de palitos con palma. Y les íbamos a entregar cinco escritorios que alguien más había donado. Entonces, a la hora que llegamos con los escritorios, pues, los niños estaban felices, y sacan de la escuelita, que era de tierra y todo, unos tronquitos que eran sus escritorios. O sea, imagínate lo difícil para aprender ahí. Entonces, los niños estaban felices con los escritorios, no sé qué, y en eso a mí me sale y les digo, ¿saben qué? Les vamos a construir una escuela. Yo sin pensarlo, así como soy de bruta y arrebatada, porque creo que soy muy de estómago. Entonces, digo, ustedes no se preocupen, les vamos a construir la escuela. Yo sin pensar, ni saber cuánto costaba, ni cómo se podía, nada. Entonces, les hablo a mis hijos, que les digo, oigan, ¿cómo ven? ¿Les construimos una escuela? Sí, ma. Me tiraron un poco también a loca. Total, terminé yo mi voluntariado, que de verdad fue increíble, increíble. Y sí, pues sí, los baños estaban afuera, y sí, tenías que tener cuidado, porque de repente oyes en la noche los hipopótamos y las hienas y los japones, pero te llena de vida, ¿no? Te llena de esto diferente y aprendizaje, que vuelvo a decir, aprendizaje. Y entonces llego a San Miguel, hablo con la encargada de cosas sociales de Game Rangers, y le digo, oye, me gustaría hacer esto, ¿tienes una idea cuánto costaría? Total, se tardaron como un mes, me mandaron los costos, le dije, órale, sí, va. Entonces, estuvimos, o sea, esto empezó como en septiembre del año, no, como en agosto del año pasado, y en agosto de este año ya estaba la escuela, y estuvo bien padre, Concha. Sobre todo, creo que la educación es lo más importante. Claro, por supuesto, es lo que salva a la gente. Pero entonces hiciste una escuela, hiciste una escuela en Zambia. En Cafuy National Park, se llama Nugunoma, es que no puedo decirlo, porque ellos dicen la G muy rara, pero así. Y es ahorita, tiene 150 niños y tiene capacidad para 300. Entonces, estoy muy emocionada. Y otra cosa que hicimos, y ahorita porque estamos hablando de mujeres, que es importante, yo no sé si todas sepamos, porque yo no sabía que muchas niñas dejan de ir a la escuela cuando tienen su regla, porque pues no tienen, ¿cómo se llama? Toallas sanitarias, entonces tienen que quedarse en su casa, ¿no? Entonces, hay una organización que se llama Days for Girls, que hace toallas sanitarias reciclables, que está bien padre. Y entonces, lo que hice también con esta escuela es que pagué para que a todas las niñas, ya sus mamás, porque para mí era muy importante que las mamás, que las niñas se identificaran con lo mismo que está haciendo la mamá. Claro. Y entonces fueron y les dieron clases de cómo es tu sistema reproductivo, cómo te sientes cuando te baja, qué te puede pasar, por qué es importante no tener relaciones cuando eres tan pequeña, pues no estás lista, bla, 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 y ahora las niñas ya no faltan a la escuela. Uy, qué preciosidad, qué preciosidad. Se llama Days for Girls y hay para... Days for Girls, te mando todo la lista. Otra cosa que fue muy padre en la escuela, y perdón que no te dejé hablar, es que una cosa que es muy importante en esta escuela es que no hay agua, solo hay agua del río. Entonces los niños muchas veces no van a la escuela porque tienen que ayudar a la mamá de traer agua del río. El problema es que en el río hay cocodrilos, muchos. Y los cocodrilos son muy inteligentes, muy inteligentes. Y se pueden pasar un mes acechando al niño que sabe que va a venir a ciertas horas. Y de repente el niño se agacha por la coberta y entonces se lo va. Entonces, ¿qué hicimos? Que alguien más donó el pozo y entonces ahora los niños, las mamás, mandan a sus hijos al pozo, van a la escuela y regresan con agua. Entonces son como que dos pájaros de una sola pedrada, ¿no? Está bien padre. Qué barbaridad, qué maravilla. Entonces, bueno, transformaste un lugar. O sea, tienes ese poder transformador. Yo creo que todos, todos y todas, ¿no? Sí, sí lo tenemos y hay que buscarlo y hay que buscarlo así con ese, con ese valor que lo haces tú. O sea, muchas veces así. O con esa, con esa, este, tontería que lo hago yo. No, no es tontería, pero qué bien. Hijo, pues me emociona muchísimo escuchar esto porque también durante, o sea, los terremotos recuerdo que emprendías cosas impresionantes. O sea, siempre como que saliendo hacia esa ayuda, saliendo y saliendo a esa ayuda. Entonces, ¿qué, qué es lo que has aprendido de todas estas cosas que, que das? O sea, ¿qué nos puedes hablar de el dar, de la fortuna del dar? Porque sí es una fortuna. O sea, ¿cómo, qué pasa con la persona cuando da? Joder, no sé. No, creo que no puedo expresarlo en palabras. Es, mira, cuando llegamos a la iglesia, porque me acompañaron María Cabrera, que es amiga de tu hijo, este, y mi hijo. Y llegamos, y había yo mandado la bandera de México a ponerla. Y llegué y estaban en el hasta bandera, la bandera de Zambia y la bandera de México. O sea, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas el orgullo que te da que México, no estoy hablando de Guadalupe, México, esté ayudando a hacer vidas mejores? Porque yo creo que es muy importante ayudar, no importa quién. O sea, no importa si es tu persona de junto, y puede ser tu perro, o quien sea, o alguien lejos. Entonces, me cuesta todavía mucho trabajo ponerlo en palabras, pero es una felicidad que a veces te dan ganas de llorar, a veces de reír, a veces te llena toda, no sé. Y ahorita estoy empezando una nueva escuela, así que voy a buscar ayuda, ¿eh? Está buenísimo. Ahora en Etiopía. En Etiopía, ya escogiste Etiopía. Bueno, pues sí, entonces vas a empezar a hacer escuelas. Bueno, por todos lados, tu obra social es muy impresionante, y tú, este espíritu viajero, ¿qué te dan los viajes? O sea, ¿por qué? Porque casi te diría, hay una cosa que se llama dromomanía. No sé si has oído hablar de eso. Ay, me encantó. Es gente que no se puede quedar sin viajar. Yo tengo eso, pero no siempre tengo todo lo que se puede para poder viajar. Voy a apuntar dromomanía. Dromomanía. Me lo encontré por ahí en una revista que se llama Travesías, que me fascina, y ahí hablaban de esa gente que tenía dromomanía. Y entonces, ¿qué te dan los viajes? O sea, yo sé que dan los viajes, pero cuando alguien viaja como tú, le dan algo más. ¿Qué es lo que te están dando? Fíjate que lo que me pasa es que en San Miguel soy muy sedentaria, salgo muy poco, sí aprendo, pero no mucho, pero los viajes me dan aprendizaje, me dan una fuente de curiosidad total, desde que los estoy planeando, ya estoy viendo documentales, estoy leyendo, estoy checando. Para mí los viajes es como alimentar mi alma y mi cerebro para poder tener, porque muchas veces no sé qué preguntar, nunca he ido. Y en cuanto llego, tengo 200 mil preguntas. O sea, pobres guías, pobres guías. Entre mi hermano y yo, híjole. Pero además los viajes, por ejemplo, este viaje de Etiopía me dio conocer a personas increíbles, que no habría manera de poderlas conocer más que... Lo que más que me tocó la guerra, Concha, no sé si te conté. Estuve en medio de la guerra en Etiopía, bastante complicado, con bombas nos pasaban arriba y 200 muertos y no sé qué. Entonces aprendí mucho y por eso es que este año estoy haciendo como aterrizando cosas. Pero conocí a personas maravillosas, Concha, que estuvieron dispuestos a dormirse afuera de nuestro cuarto para cuidarnos, de verdad. O sea, y es que dices, ¿qué onda con la gente buena? ¿Qué onda con la gente buena? ¿No? Entonces, conocimiento me dan los viajes, me dan diversión, gozo. Allá no tengo responsabilidades, es pura diversión. O sea, ¿a ti qué te dan? ¿A ti qué te dan? Pues eso que tú dices, ese tiempo de calidad. O sea, según yo lo que, eso es lo que dan los viajes. O sea, la oportunidad de, o sea, por supuesto el aprendizaje, por supuesto el cerebro que se ensancha. A mí me gusta mucho, pues depende, o sea, viajar con mi pareja, por ejemplo, ha sido sensacional, o viajar con amigas. Y el tiempo de calidad te permite tener unas conversaciones mucho más profundas. Estás en otro lugar. Es impresionante. Yo trabajé mucho haciendo videos de hoteles y de viajes. Y entonces, cuando eran cosas para niños, yo decía esos días en que sí hay tiempo para ver cómo han crecido, ¿no? Para confesar nuestros sueños. O sea, yo creo que en los viajes lo que me dan mucho son esos momentos mágicos que no se dan en el día a día, en los que sale una conversación que jamás se te va a olvidar. O esa cercanía que salía con mis hijos cuando estábamos de viaje. Cada vez es más difícil porque, pues, están en sus ocupaciones, ¿no? Entonces tienes que poder, como que somos viajeros, somos peregrinos al final. Y entonces siempre te dan, o sea, por supuesto que hay una guerra, afortunadamente nunca me han dado un viaje. Espero que a nadie, espero que a nadie. Espero que a nadie. Pero vaya, es esa parte que sí realmente es mucho más allá de, o sea, eso del turista contra el peregrino, ¿no? Contra el que va abierto a impregnarse de la otra cultura, a ver esas cosas nuevas. Entonces, para mí sí es lo más bonito de la vida. Y además, ¿sabes qué? Si viajas, yo no tengo pareja, pero viajo mucho con mis hijos o con mi hermana, mi sobrina. Y realmente a veces en San Miguel, como estoy tan ocupada y tengo tantas responsabilidades, a veces no soy la misma. Cuando estoy en los viajes, soy la persona divertida, que goza, que se ríe. Porque en San Miguel, pues, tengo muchas cosas que a veces no me dan tiempo, ¿no? Y ahorita que hablaste de peregrinaje, este año, además de los viajes, hice tres peregrinajes importantes. Fui al Camino del Mayab, que si pueden ir en Yucatán, está increíble, increíble, me encanta. Luego hice el Kumano Koto, que es un camino shintoista en Japón, e hice el Camino Santiago. Te digo, este año fue de excesos. Son búsquedas. Ajá, y la verdad, excesos, excesos. También las dos cosas. Yo no sé hacer las cosas a medias. Entonces, de los tres, concha, y se los recomiendo a quien pueda, el Kumano Koto fue una cosa de locura. Lo hice con un monje, iba yo sola. Y ahorita que dices tú, es un año de búsquedas, de todo. Y entonces yo iba como en búsqueda en el Kumano de qué voy a ser mejor persona, me voy a iluminar, este, voy a, me va a, no sé, ya sabes. O sea, como que todas estas expectativas que tienes. Y este monje es una monada. Además, iba vestido de monje, este, y en uno de, ya, como al, casi por llegar, a mí me daba pena preguntar, este, oye, me voy a iluminar, porque yo no veía que la iluminación me llegara. O sea, yo nada más decía, pues, estoy muy divertida y cansada, pero ¿dónde está mi iluminación que no me llega, no? Y entonces le pregunto, y le digo, oye, y la gente que hace este viaje, ¿qué va a ser, este, cómo va a entender cuál es la iluminación? ¿Cuándo le va a llegar? Y me dice, a ver, Guadalupe, estás totalmente equivocada. Venimos a divertirnos. Me cayó un 20. O sea, ¿a poco no? Gracias. Que aquí un monje que hace todo esto te diga, no, no, no. Aquí venimos al mundo a divertirnos. Me cambió la perspectiva completita de mi vida, de mi trabajo, de mis viajes, de todo. Y ahora lo único que quiero es divertirme. Está buenísimo. Me encanta. Venimos a divertirnos. Estás totalmente equivocada. Qué, qué, qué maravilla. Oye, bueno, y quisiera nada más hablar de tu parte afectiva. O sea, tus hijos, nietos, o sea, porque ya vi que son nueve, ¿o cuántos son? Somos nueve de familia. Es una foto con nueve. Cuéntame. Este, bueno, como les dije, yo tengo muchos años de, de divorciada. Ahora ya tenemos muy buena relación mi ex marido y yo. Entonces, a veces pasamos Navidad juntos. Sin embargo, mi familia es mi familia, ¿no? Mis dos hijos, José María y María, su esposa, y sus dos hijos hombres, que son Mariano y Julián, y mi hijo Patricio, que es su esposa Isa, y sus dos hijas mujeres, que está bien padre, este, Alba y Marina. Y me encanta que cada quien tiene, uno tiene hombres y otras mujeres, pero está bien padre porque, por ejemplo, Alba, que adora a sus primos, pues en las fotos no quiso separarse de sus primos. Entonces, José y María tienen tres hijos y entonces Alba también está en la otra foto. Entonces, son chistosos, pero sí, nueve. Y tengo la, la, la bendición que viven aquí, viven en San Miguel, los dos estudiaron en Europa, Patricio vivió un tiempo en Australia, yo pensé que nunca regresarían, y están aquí. Y entonces trabajan conmigo, además, José ya tiene ocho años, Patricio tiene como cuatro, cinco, y no les digo que es fácil trabajar con los hijos, es complicado para ellos y para nosotros, pero estoy muy contenta, muy contenta. Estás muy contenta, con una vida súper plena, sesenta y cinco años cumplidos en agosto. Empezándola con chau, poco no. Claro, empezándola, o sea, por eso los nuevos sesenta, somos personas muy distintas de las que vivían hace treinta años en sus sesenta, nuestras mamás, nuestros papás, o sea, sí seguían en mucho, en muchas cosas, y eran un gran ejemplo de muchas otras maneras, porque no quiere decir que nosotros seamos el ejemplo. Sin embargo, tenemos un horizonte completamente diferente de lo que sigue. Pues bueno, este programa es de inicio de año, entonces, ¿qué mensaje quieres mandarle a las mujeres que nos están escuchando aquí en Retos Femeninos? Pues miren, a veces siento que no soy nadie para dar consejos ni mensajes, pero les voy a decir yo lo que voy a hacer el año que trae. No, este año, el 2024. Sí, perdón, 2024, perdón, perdón, yo lo que voy a hacer es disfrutar mi año, divertirme, trabajar muchísimo, muchísimo, porque siento que este año va a ser de maravillas y voy a aprender mucho, y más que nada voy a disfrutar. Que tengamos ese espacio, ¿no?, ese espacio de pensarlo en disfrutar, en no buscar siempre la iluminación, la perfección, el cambio, las exigencias, sino darle un lugar más grande al disfrute. Y creo que eso con los años, o sea, cuando vamos cumpliendo más años, tenemos que darle ese espacio más grande, ¿no?, porque, pues porque esto se acaba. O sea, quieras que no, esto se acaba, esto avanza, esto cambia muchísimo. Hay una cosa muy padre que estaba leyendo el otro día de la diferencia de que hacían los griegos de Cronos y Kairos, y este, y me encantó porque decían que Cronos, obviamente, es el tiempo que medimos, como el reloj y como este, todo lo que, todo lo que, como los cronómetros, ahí vienen, ¿no?, todas esas cosas, la palabra, y Cronos era el que se comía a sus hijos, ¿te acuerdas? Entonces, es el tiempo que se come a la gente. Y Kairos está padrísimo, porque Kairos es el tiempo de calidad, y lo representan con un señor que siempre está de buen humor, y que es medio gordito y es calvo, y entonces tenía un mechón. Entonces decían que solamente si estás atento a la oportunidad, te puedes agarrar del mechón de Kairos, y solo así la oportunidad va a llegar a ti. Me encanta. Y por eso, está increíble, por eso dicen que la oportunidad se pinta calva. Ah, yo sabía. Y ahí viene ese dicho, y creo que tú lo estás viendo así, y que nuestros momentos de alegría tienen que ser cada vez mayores, y que este 2024, pues, esté lleno de todo eso. Ay, concha, mil gracias, y de verdad gracias por invitarme, y ya te quiero ver en persona, a ver si vienes pronto. Sí, 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 claro que sí. Pues muchas gracias, Guadalupe, un verdadero placer esta conversación contigo. Queridas amigas de Retos Femeninos, pues, les deseo el mejor de los años, y pues tengamos esa idea muy clara de darnos momentos en que la pasemos muy bien. Soy Concha León Portilla, próximamente nos vemos en otro episodio de Los Nuevos 60. Bye, bye, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!